¡Ajá! La luna llena, ahí se escuchan sus canciones, comienza el remeneo, la gente está bailando, eléctrica energía, a su dios van llamando. Y hoy en el Caribe, en un aldea costeña, raíces africanas aún se desempeñan. Lole, 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 silvana. Ya suenan los tambores, maracas y cencerros. Y el trance de su danza, te llama a ti rumbero, te llama a ti rumbero, te llama a ti rumbero. ¡Oye! ¡A comer! ¡Ya sé lo que dice! ¡Tum, tum! Suena el tambor, con el quinto y el bongo. ¡Tum, tum! Suena el tambor, con el quinto y el bongo. ¡Tum, tum! Suena el tambor, con el quinto y el bongo. ¡Qué rica que suena la conga, sabroso suena mi guaguán con vaco sonso! ¡Tum, tum! Suena el tambor, con el quinto y el bongo. Suena mi tambor, suena mi tambor, suena mi tambor, mi tambor antillano. ¡Tum, tum! Suena el tambor, con el quinto y el bongo. Ya se han soltado todos los negros, van implorando a su dios. ¡Tum, tum! Suena el tambor, con el quinto y el bongo. Y en las aldeas del Caribe, ya la rumba se formó Tum, tum, suena el tambor, con el quinto y el bongo Oye, mira, 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 aquí en Ecuador, la rumba buena la canto yo Tum, 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 suena el tambor, con el quinto y el bongo Para que goce con el tambor mi gobernador, Roberto Bueno lo digo yo Tum, 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 suena el tambor, con el quinto y el bongo Sangre africana corre por tu vena pana, pero que dale duro al tambor Nuestro querido gobernador, Roberto Cuero, un aplauso Baila Robert Pero no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare Que suene siempre el tambor El tambor que suena y no pare, no, no pare Tum, tum se llama a mi ritmo, pues replicando el bongo El tambor que suena y no pare, no, no pare Si te invitan una rumba, caballero, saca y apina el tambor El tambor que suena y no pare, no, no pare Tu herencia africana bendita, gracias por mi tambor, por mi tambor El tambor que suena y no pare, no, no pare Orejito, la rumba buena te lo canta tu ritmo, te encanta de corazón El tambor que suena y no pare, no, no pare, no, no pare El tambor que suena y no pare, no, no pare Pero mira Mario Bayona, la rumba buena te está invitando Baila te lo digo yo El tambor que suena y no pare, no, no pare Azucena Bonilla mira, la marquesa de la salsa con Llegués El tambor que suena y no pare, no, no pare No me pare en la rumba Cristian Mejía Manuel Galaza te lo digo yo El tambor que suena y no pare Lidia, 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 Lidia A ti Señoras y señores Mister Swing Jorge Delgado en la tumbadora Vaya Mister Swing Rompese a cuero, Rompese a cuero, Delgado Del barrio de Nueva York, Mister Swing en la tumbadora Echa pa'lante el rumbero Rubero Guayaquileño Una bulla No se oye Una bulla Guayaquil Ahí na' ma', ahí na' ma', zapica, zapica, zapica Echa Fuerillo na' ma' Con la mano arriba Compadre Rovila Vaya Chucho López Y el rumbero de Cuba Guayaquileño por adopción José Alléguez Tenafania All-Star Reinaldo Jorge Una bulla Guayaquil Que siga, que siga, que siga en la rumba Pueina Nomás irta Y siga el bombón de Elena del Enra Oye, carachando a Arturito Bermúdez mi corazón Yaño, yañito lindo, como te quiero, como te adoro La visita, gracias por darme la vida Yo te agradezco, mami, de corazón Ay, que a mi gente linda, buena de Mana, vi que vinieron Por tu viejo te regaló mi corazón Vaya Ahí Marco Bermúdez Sí, señor, ese fuerte aplauso Al hijo nativo, sí, señor Marco Bermúdez Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.